Hola, hay quienes piensan que pescar es algo fácil, que es solamente tirar caña, poner un anzuelo, en el anzuelo poner algo que a los animales, en este caso a los peces, les encante, es incapaz de llegar a morderlo, pero la pesca no es únicamente preparar el anzuelo, pero pesca es otra cosa mucho más complicada, es preparar el cerebro, es preparar el cerebro a la persona que va a pescar, porque los peces están ahí, lo difícil es sacarlos, sacarlos de ahí mediante la estrategia de un buen pescador. Un buen pescador lo primero que debe poseer es paciencia, paciencia, prudencia, firmeza, templanza, todos esos aditivos que nos da la caracterización humana, porque humanos somos nosotros, los peces son instintos, son máquinas del instinto, son objetos del instinto, que se van moviendo por el agua de un lugar a otro, hasta que el anzuelo les provoca el apetito y el pez va directo a comérselo. Pero al comérselo resulta que queda preso, pierde su libertad, pierde el acomodo, pierde el equilibrio y poco a poco se hace presa del pescador. El pescador lo toma, generalmente, o lo devuelve al río o lo mata de inmediato y se lo lleva a la cocina para comérselo. Ahí termina la historia del pez y ahí termina la calificación del pescador. Ahí podemos decir que el pescador ha pescado. Y eso que ha pescado el pescador, bueno, pues sirve de alimento y el pescado pasa a una nueva dimensión, pasa a formar la dimensión de los líquidos gástricos del pescador. Y les voy a dejar con esto porque la historia se acaba aquí. Era solamente un intento de ver qué es lo que pasa con este tipo de grabación. Si salió bien, me alegro. Si os entretuvo, me alegro. Si no os gustó, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, buscar otro que os guste. Y si os gustó, ponedme like ahí debajo. Y seguiremos haciendo nuevos intentos. Gracias.